El portavoz adjunto del equipo de Gobierno, Rafael Almagro, dio cuenta este martes de los acuerdos alcanzados en la Junta de Gobierno Local, entre los que destacó la aprobación de relaciones de facturas por un total de 346.667 euros, mientras que por otra parte se procedió a la aprobación de un importante número de licencias de obras para la construcción de viviendas en Orihuela Costa, entre las que destacan la construcción de 16 viviendas en Lomas de Campoamor y la de dos edificios de 23 y 31 viviendas cada uno en el barranco. En cuanto al área de patrimonio, Almagro indicó la desestimación de un recurso por reclamación patrimonial, además la desestimación y archivo de una de las reclamaciones sobre la expropiación de una parcela correspondiente a las obras del paseo de Cala Mosca a Cala Capitán. Asimismo, la Junta de Gobierno dio luz verde a la adjudicación del alquiler del local para albergar el archivo municipal, mientras que por otra parte se regulariza el arrendamiento de otro en la pedanía de la Aparecida, destinado al uso como centro cívico. En otro orden de cosas, el portavoz explicó también que sobre la reclamación interpuesta por la UTE al Ayuntamiento por la municipalización del servicio de recogida de basuras, se pospone hasta que finalice el procedimiento penal. Otras de las cuestiones tratadas en la sesión fue la aprobación del Reglamento de Consejo Sectorial de Turismo, siendo el paso previo a su puesta en marcha tras pasar por el Pleno en los próximos días.